¡Somos estudiantes de diferentes liceos y YouTube! Pero si tenemos que dar ideas de cómo mejorar la enseñanza, todos los jóvenes tenemos algo para decir. El sistema de enseñanza no es que esté mal pensado. Pero hay cosas que no funcionan. Para todos es difícil cambiar de profesor cada 40 minutos. Porque cada uno tiene su manera de ser, su carácter y la manera de cargar la clase. Y somos nosotros los que tenemos que abatarnos a cada uno de ellos. Y al final no te conocen los profesores porque son un montón. Además, si venís con algún problema de tu casa, ¿con quién podemos hablarlo? Somos tanto que los ascriptores te conocen. Y los profesores solo están de pasada. Los que les interesa dar su clase, no les interesa lo que nos pasa a nosotros. Capaz que estaría bueno que los profesores pasaran más tiempo con nosotros, ¿no? Y también otra cosa. Cuando los profesores quieren ponernos un límite, algunas veces lo hacen faltándonos el respeto. A veces se burlan de nuestras dificultades o rendimiento. ¿Con qué autoridad nos piden después de que estamos respetuosos con los demás? Está bien poner el límite. Y es normal que a veces uno pierda la paciencia. Pero no está bueno que abusen de su posición y nos falten el respeto. Otra cosa. Uno no siempre se siente seguro dentro del liceo. Pero hay que entender que poner más policía tampoco hace que estemos más seguros. Si en un liceo somos de 800 alumnos, es difícil que los profesores y adscritos conozcan a todos. Si el liceo fuera más chico, sería más fácil para todos. Además, si alguno llega con un problema de casa, ¿con quién contamos? Si los profesores y los escritos fueran más cercanos a nosotros, podríamos contarle nuestros problemas. Y seguro que habría un mejor ambiente. Otro tema. Con los gurises que son pesados en serio, no se mete ningún adulto. Y eso es todo lo que pone mal en el ambiente. Cuando tienen que rezongar a alguno porque andan jorobando en una buena, enseguida te llama la atención. Pero los que son pesados y andan amenazando a todo el mundo, no les dicen nada. Y se sabe qué es porque los adultos también les tienen miedo. Una última cosa. ¿Vieron que pasa pila que los liceos los arreglan y enseguida los vuelven a romper? Capaz que eso pasa porque no nos sentimos tan nuestros. Podríamos hacer cosas para sentir más nuestro liceo. Que pudiéramos diseñar nuestros propios uniformes. Hacer competiciones contra otros liceos, así sentimos más nuestro liceo. Otra cosa que estaría bueno hacer, actividades con nuestros compañeros, juegos, para que el liceo no solo sea para venir a estudiar. Ojalá decirles esto les sirva para cambiar algunas cosas. Nosotros tenemos ganas de disfrutar del liceo. Y de la vida también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!